Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ya estamos de nuevo aquí en Comicueva listos para hablar de coleccionables chidillos y unos no tan chidillos y tenemos aquí ya del crossover que hicieran Masters of the Universe, Teenage Mutant Ninja Turtles, por fin, por fin tengo a Leonardo. De verdad, conseguir estas figuras no ha sido nada, pero nada fácil, así que vamos a empezar viéndolas, que aquí está obviamente Leonardo, aquí tenemos a He-Man, miren, salió un poquito, un poquito dobladito de la orillita, pero pues no pacha nada. Estos, les soy honesto, todavía estoy en veremos y los voy a abrir, porque la verdad que se ven muy bonitos en el blister, la verdad que se ven muy padres, y pues vamos a ver el blister por la parte de atrás, ¿no? Aquí tenemos a Leonardo luchando con este Shredder, se ven muy bonitos, y aquí dice algo en letras pequeñas, dice, viene en varios idiomas, y includes comic, ah, que incluye un comic. Y luego tenemos aquí abajo, la espada, que como pueden ver, la espada de Leonardo son dos espadas que se fusionan en una espada, muy al estilo de He-Man, y tenemos aquí a la figura, las figuras que componen la Wave 1. Bueno, tenemos a Leonardo, tenemos a Donatello, déjenme los enfoco, tenemos a Leonardo, tenemos a Donatello, tenemos al buen Mana Terms, y por ahí tenemos un He-Man mutado. De aquí, he visto que a la gente le ha gustado, obviamente las dos tortugas son muy buscadas, y el siguiente es Mana Terms, yo creo que les gusta porque pues este armadura tortugosa que tiene, lo hace ver muy bien, o sea, le da mucho volumen al personaje, y el que sí he visto que de plano no están comprando mucho es este He-Man. La verdad es que, pues ya, yo creo que, yo incluso como coleccionista de He-Man, creo que ya tengo suficientes He-Man, tengo un buen, y este nuevo He-Man mutado, como que no me llama mucho la atención, eh, y el precio me disuade mucho. En eso voy a hacer aquí un paréntesis, ¿no? Aquí podemos ver, primero que nada, el cuerpo de la tortuga, podemos ver que es estilo He-Man, si se dan cuenta, como Master of the Universe, digo Origins. Aquí tenemos también las piernitas, igual los bracitos, entonces, ¿qué tiene tortuga? Tiene el caparazón, que es extraíble, tiene su cabecita, tiene sus bracitos, sus manos, y tiene sus patitas, y pues aquí lo podemos ver a Leonardo con una armadura. Entonces, la verdad es que se ve bastante, bastante interesante, creo que es una figura, este, interesante. De momento, si soy muy honesto, solamente voy a estar buscando, este, conseguir las cuatro tortugas ninja, y si veo que los que se llegan a distribuir de mejor forma aquí en México, o los precios son más accesibles, eh, pues estaré comprando más. Eh, si alguien sabe exactamente su valor en Estados Unidos, díganme, pero aquí en México, la verdad es que sí, han llegado muy, 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 muy poco, ha habido muy, muy poca distribución de estas figuras, y están llegando muy caras. Eh, déjenme compararles, ahorita ya es la segunda que consigo, ya tengo también a Donatello, de la primera web, que este ya lo habíamos reseñado en el canal, y como les comento, yo a Donatello, se supone que los, o sea, que estas figuras de Masters of the Universe Origins, tienen un valor de mercado aproximado como de 17 o 18 dólares, cercano a los 20. Entonces, eh, supuse que estas tortugas, al ser, están en la misma escala, iban a tener un valor similar, aunque creo que eso de que están en la misma escala es un poco, es una realidad a medias, porque ya comparándolo con los He-Man, sí me doy cuenta que usaron los mismos cuerpos, pero como las tortugas tienen brazos y piernas grandes, finalmente las tortugas se ven súper bien cabezonas, al lado de las figuras de Masters of the Universe. No está mal, pero sí como que las escalas rompen un poco, por eso no estoy tan interesado estas en abrirlas, sin dejarlas así en cartón, porque de plano Leonardo sí se ve igual de voluminoso que He-Man, y recordemos que en la vida real, bueno, dentro de su universo He-Man es un humano, que ya convertido mide unos 2 metros aproximadamente, mientras que Leonardo es una tortuga ninja que mide como un metro 40, entonces, pues sí, se supone que debían ser como menos voluminosas las tortugas, ¿no? Entonces, pues la realidad es que, ah, lo que les digo, debían estar estas figuras, algo así como unos 20 dólares, pero cuando me tocó encontrar a este Donatello de pura chiripada, o sea, para empezar, no las he visto en ninguna tienda física, y les he estado preguntando a ustedes, y también ustedes me han comentado que tampoco las han visto físicamente en tiendas, le he preguntado a Mattel, y Mattel tampoco me ha contestado si las ha visto físicamente en tiendas, entonces, la realidad es que distribuidas, distribuidas, no están, solo las pueden encontrar en algunas tiendas de venta en línea, una particularmente que es este Amazon, y ya no están, este cuando llegó, no llegó en 20 dólares, este llegó como en algo así como unos casi 30 dólares, entonces estaba más alto, pero este, la primera vez que llegó este Leonardo, estaba por 60 dólares aproximadamente, entonces dije, oye, no, si está muy caro, me voy a esperar, de hecho, ahorita lo único que queda es He-Man, que como está como en algo así como unos 30 dólares, pues ahí se va a quedar, la verdad es que la gente no lo ha comprado por el precio que tiene, yo creo que son buenas figuras, pero, este, como ya hay muchas figuras de la línea Origins, que de hecho aquí en mi país, incluso hay algunas webs de Origins que ya están rematando, pues sí como que es ilógico vender estas nuevas tancaras, no, ahí también se, se están quedando un poco, entonces afortunadamente en una de esas, este, pude conseguir a Leonardo por otro lado, con un amigo, y él sí me la, sí me la pudo conseguir este más, este, bueno, no, no es que me la consiguiera, no, sino que andaba, curiosamente vino a cambiar cosas y tenía esta pieza, no, entonces, pues, se armó la machaca y sí me salió como en un precio, como cercano al precio original de venta de estos niños, tal vez más de 20 dólares, obviamente, o sea, tenía que tener alguna ganancia, y, este, pues sí, un poquito más, que sean unos 25 dólares, tal vez, algo, algo más menos, ¿no?, pero la verdad es que, no, menos, yo creo que unos 24 dólares, 23 dólares, algo así, más menos, entonces la verdad es que son figuras que sí me gustan, pero, pues, el problema siempre es el mismo, ¿no?, que al ser, al ser producidas por Mattel, están teniendo una distribución muy precaria aquí en el país, incluso, o sea, la, en general, este, me he topado con que algunas piezas de tortugas ninja, NECA también, por ahí, este, Playmates es la que más distribución tiene, ¿no?, pero también, por ejemplo, hay tortugas ninja de Hasbro, las que salieron con los Power Rangers, y también, de repente, conseguirlas, no, no está tan fácil, todavía me faltan dos por ahí para conseguir de, me faltan, este, el Black Ranger y el, y el, y el Blue Ranger, ya, tortugas ninja, entonces, como que sí, este, pues, sí, son medio esquivas, entonces, sí, es, sí, es un poquillo complicado, así que, ya me propuse que es una línea que me la voy a llevar súper, súper, eh, tranquila, y solamente voy a estar comprando los juguetes que estén a buen precio y que, pues, me ayuden a, Mattel me ayuda a distribuirlos aquí en el, en el país, ¿no?, y si no Mattel, pues, es algún amigo, ¿no?, como en esta ocasión, ¿no?, que de repente te consejo, o sea, ¿cuál es mi ahorita, mi, digamos, mi prioridad? Consiguir las cuatro tortugas, pero igual, ya vi a Rafael que está en línea, y Rafael también anda bien caro, anda como en 35 dólares, entonces, dije, no, pues, me espero, me espero, no pasa nada, me espero a que estén este más, este, que estén más baratillas, esperemos si se distribuyan, porque Mattel, yo he preguntado directamente en Facebook con Mattel, y, pues, no ha habido ningún tipo de respuesta al respecto, ¿no?, no hay una fecha clara para, para el arribo de estas tortugas, y por ahí, hay unos youtubers que andan, este, ya saben, de esos que son patrocinados por la empresa, que andan defendiendo, que andan diciendo que, que ya llegaron a tiendas, a tiendas aquí en México y demás, y digo, y yo si las, si las contesté, le dije, mira, he buscado en línea, prácticamente no hay, y donde, y las pocas piezas que hay, están en un precio súper inflado, o sea, estas actualmente, no las vas a encontrar tan fácil, luego, le digo, he ido a tiendas, y no hay nada, le he preguntado, porque le hablo bien, le hablo chido a la gente de las jugueterías, porque ya me conocen, que siempre ando por ahí, este, curioseando y viendo que hay de nuevo, digamos que soy un cliente fiel, ¿no?, entonces, si ya me hablan, me dicen, no, ¿sabes qué?, no nos han distribuido nada, este, me dijo el encargado de mi juguetea local, dice, se supone que nos tenía que haber llegado la montaña serpiente, y no nos mandaron nada, de, nos mandaron un montón de figuras de una web de Master of the Universe, pero de la otra web no nos mandaron nada, entonces, como que, les digo aquí, al menos en donde yo vivo, en el estado de México, pues si hay mala distribución de las piezas, cuéntenme ustedes cómo están en sus estados, pero sí, realmente, o sea, ¿qué van a encontrar?, ¿qué me encuentro cuando voy al súper?, me encuentro con los Masterverse, que igual, como están medio cariñosillos, pues nadie lo, ahí están, ahí están sin venderse, también están figuras de Origins, algunas figuras de Origins, de la web de Ratlore, que aunque están a buen precio, hay de la web de Slamurai, o sea, pueden ver sin problema, yo creo que ahorita pueden encontrar, sin tanta bronca, pueden encontrar a Slamurai, pueden encontrar a Tila Snake, pueden encontrar a Ratlore, pueden encontrar a este, al Rey Randor, pueden encontrar al Soldado Serpiente, pueden encontrar sin tanta bronca a Cobra Khan, y aún al monito ese Bolt, de la colección de, de Rules of the Sun, y también pueden encontrar a este Pigeon, al que parece Terminator, a este dúplico, entonces, son las figuras que ahorita en mi país, están teniendo sobre, este, distribución, porque yo creo que a todos los que coleccionamos, ya las compramos, ya las tenemos, y de repente, pues si sobran bastante, se entienda, en cambio, la web de este Squeezic, y este Spycore, estuvo muy difícil de conseguir, la verdad que solamente, porque tengo un amigo que, un cliente que me hizo el favor, de conseguirme las que él trabaja, en Walmart, y estaba atento, porque sabía que a mí me gustaban, las figuras de Master, y me compró uno y uno, y eso dice, te compré uno y uno, y yo también me quería comprar unos, y se compró el uno y uno para él, pero entre mi amigo y yo, nos sacábamos la caja, dije nada más, llegó una caja a la tienda, con cuatro figuras, una de cada una, te compré, te di a ti los que te faltaban, yo me quedé con los otros, y bye bye, entonces, es así como está la distribución, aquí en el país, o sea, realmente llega a la juguetería, llega a una cajita, entonces, como son cuatro figuras diferentes, llega un coleccionista, compra las cuatro figuras diferentes, y bye bye, al surtido, entonces, pues la verdad que si es algo, un poquillo complicado, espero por ahí que Mattel pueda, pues ayudarnos, no en ese sentido, seguir distribuyendo la marca, por ejemplo, también se supone, que ya debieron haber salido, las figuras de los cartoon, y también nada más, he visto una persona, que los ha topado, en una tienda departamental, en la Ciudad de México, y se acabó, o sea, de seguro también llegó una caja, y bye bye, entonces, si está un poquito complicado, si es una colección, que, pues la verdad es que, yo creo que lo primero, para poder vender bien una colección, es la parte del, bueno, hay muchos factores, el precio, yo creo que ahorita les va a jugar, un poquito en contra del precio, segundo, el punto de venta, les va a jugar en contra, el punto de venta, tercero, la promoción, porque prácticamente, pues están ahí, medio desconocidillas, no, si haría falta, como más carteles, más cosas, sí, pero, la verdad es que, pues me gustó mucho, este Leonardo, está padre, y pues, díganme ustedes, que opinan de estas colecciones, que son tan difíciles de encontrar, ustedes tienen alguna colección, que sea muy difícil de encontrar, están buscando algo, que dicen, oye de plano, esto sí, lo estoy buscando, pero no lo encuentro, pasa mucho, como que nos faltan más vías de distribución, entonces, pues, seguimos, yo la verdad que si estoy atento, en varias jugueterías, ya me conocen, entonces, les digo, cuando llegue, novedades, avísenme para venir a comprar, entonces, este, en varias jugueterías, si me han dicho, señor, no nos han surtido, Matez no nos ha surtido, en un año, entonces, si está cañón, está cañón, seguimos en contacto, y nos vemos, en un próximo video.